Continuamos hablando de números y con repercusiones de la elección nacional del domingo. Y ahora con un hombre de la casa, el socio director de Opción Consultores, Agustín Morino. Agustín, buen día. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo tranqui? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo la viviste vos? Bien, intensa también. Intensa como todos, desde otro lugar. Porque nosotros lo que hacemos es brindar información de investigación de opinión pública. Que por lo tanto, digamos, la expectativa no estaba con los intereses puestos como votante o como actor político. Sino como profesional. Sino justamente, bueno, para ver cómo habían funcionado las herramientas, digamos, que habíamos utilizado relevamiento y procesamiento de información para estimar en la proyección de voto lo que realmente sucedió en la elección. Te tengo que felicitar porque ustedes y Radar fueron las que anduvieron mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. En cierto modo, sí, la evaluación fue positiva respecto, bueno, a las decisiones metodológicas tomadas para realizar una estimación de intención de voto en la medida en que, bueno, el voto, los resultados del escrutinio primario se encuentran dentro de la proyección con su margen de error que había realizado Opción Consultores cuando justamente realizó la proyección de voto previo a la veda, es decir, en las encuestas finales de proyección de voto. Ya vamos a ir a ver la gráfica justamente de la proyección que hicieron ustedes, que ahí va, manejando el margen de error, estuvo bien, estuvo acertada. Pero antes de eso te quiero preguntar, ¿tendrá algo que ver que las dos encuestadoras que utilizaron métodos no tradicionales fueron las más acertadas? Una llamando a celulares, que son ustedes, otra por Facebook, o fue casualidad, decís? Sí, sin duda, si querés, después entramos en detalles, pero básicamente para explicar, digamos, un poco la evaluación que hacemos nosotros de la metodología, bueno, las oportunidades de mejora y, bueno, también las fortalezas que tuvimos para, bueno, para realizar una medición que fue, dentro de lo que la técnica de encuesta permite, acertada en relación a, bueno, a los valores proyectados. Bien, bueno, ahora después me explicas eso, ahora vemos la gráfica entonces. Entonces, esta fue la de intención de voto con margen de error y con proyección que presentaste el miércoles pasado. Bien, como ven, para el Frente Amplio, la consultora, es decir, a partir de esta última encuesta de proyección de voto, había proyectado un 45,9. Y es muy importante fijar las expectativas, digamos, que deben tenerse, o más bien explicar el alcance, digamos, de lo que es una proyección de voto a partir de una encuesta realizada previo a una elección. Es decir, es resultado de una encuesta, de una muestra representativa que tiene márgenes de error. Uno estima lo que es el valor más probable y explica, digamos, los pisos y los techos, digamos, de que se podría mover la distribución del voto en función de esa muestra. Bien, ahora yo te voy a molestar un poco. Tres para abajo y tres para arriba, ¿no es mucho de margen de error? Y, digamos, de hecho, la mayoría de las muestras que se manejan a nivel local están entre 1.000 y 1.500 casos y tienen ese margen de error. Es decir, intentar bajar el margen de error no sería científico y no sería transparente al momento de comunicar lo que es el resultado del trabajo técnico que realiza una consultora. Estaría más tirando a pegar. Exactamente. Ya sería algo más subjetivo decir, bueno, este partido va a votar exactamente este valor. Porque las técnicas de investigación no lo permiten. Es decir, la teoría estadística para muestras de 1.000 a 1.500 casos dan en el entorno de un 2,9 a un 3,1% de margen de error. Por lo tanto, no explicar eso es generar una falsa expectativa. Y nosotros, de hecho, cuando presentamos la proyección dijimos que el valor más probable que estimábamos era 45,9, pero, y ahí también quiero aclarar, porque se han dicho cosas diferentes, dijimos que no descartábamos la mayoría parlamentaria. Eso es importante. Dijimos que el escenario, según el margen de error, brinda posibilidades a la ocurrencia de una mayoría parlamentaria en caso del frente. No lo vemos como el escenario más probable, pero es posible según nuestra estimación. Eso es algo importante para, bueno, para poner las cosas, digamos, o para transparentar la comunicación y obviamente la evaluación de los productos que realizaban las distintas empresas de opinión pública en este escenario. Sí, sí, sí. O sea, por un lado está claro que no hubo absoluta precisión de ninguna, pero en el caso de dos consultoras dijeron que existía la posibilidad de que hubiera mayoría parlamentaria, de que no era descartable y que era probable. Vuelvo también a especificar ese tema, es decir, una encuesta de proyección de voto siempre va a tener márgenes de error. Es importante que se expresen esos márgenes de error, se comuniquen de buena forma para que el producto, digamos, sea comprendido en el alcance que tiene. En este caso, una encuesta de proyección de voto. Hablar de un valor o esperar de una encuesta de proyección de voto que sea el valor exacto es poco real tomando en cuenta que las encuestas parten de muestras de 1.000 a 1.500 casos de la población y que naturalmente esas muestras tienen márgenes de error especificados por la teoría estadística. Entonces, lo importante es evaluar si la proyección, digamos, qué tan cerca estuvo y justamente evaluar, bueno, si estuvo dentro de los márgenes de error. Si está fuera de los márgenes de error, ahí habrían problemas o aspectos para mejorar, digamos, en lo que refiere a las técnicas de relevamiento, es decir, cómo se aborda a la opinión pública para pedir el dato de voto o pedir datos que permiten estimar el voto para los indecisos o en el procesamiento de la información. Es decir, una vez uno ya recoge todos los datos, cómo los procesa internamente y las hipótesis que toma para procesar la información. Entonces, básicamente, si quieren, hacemos un repaso de la placa para ver lo que se estimó y los márgenes de error que hubieron. Pero, básicamente, se estimó 45,9 para el frente amplio con un piso de 42,9 y 48,9. Hubo una diferencia de menos 1,9 para el caso del frente amplio que está dentro del margen de error que era más menos 3. En el caso del Partido Nacional se proyectó un 32% como el valor más probable y una diferencia, según los últimos datos de escrutinio, de menos 1,1. En el caso del Partido Colorado se estimó 15% y los últimos datos estaban en 12,9, una diferencia de menos 2,1 que está un poco más cerca del margen de error, porque era más 2,2 para el Partido Colorado, ahí está especificado. En el caso del Partido Independiente, la diferencia fue de 0,7 y un error, recién lo vimos porque lo presentamos en otro lugar, es 3,1 y se había proyectado 3,8 y está también dentro del margen de error que es de 1,4. Unión Popular 0,4 fue la diferencia entre lo proyectado y lo real. Y 0,3. Si uno ve en la estimación total, digamos, nosotros hicimos una evaluación. Aceptable siempre, obviamente, se puede mejorar en cuanto a técnicas, pero aceptable en cuanto a que los valores brindados estuvieron dentro de los márgenes de error que ya se especificaban cuando se presentó la información y, bueno, también de cierto modo se comunicó los resultados de la medición. Y en todos los partidos estuvieron relativamente cercanos a la realidad de la votación. Sí, importante por eso, importante destacar también de que las expectativas hacia las encuestas de proyección tienen que tener, obviamente, cuanto más se ajusten al resultado final son mejores, pero por naturaleza tienen un margen de error y es importante especificarlo para no generar falsas expectativas y además para ser científicos en el servicio que se brinda. Es decir, si la metodología científica tiene que especificar un margen de error. Y también destacar el tema de que la consultora explícitamente no había descartado posibilidad de mayoría parlamentaria. Eso, respondiendo por recién, se dijo de que todas las consultoras habían descartado a la mayoría parlamentaria. No fue así. En el caso nuestro, explícitamente en el informe que se mandó a medios y que se presentó, se dijo que era una posibilidad, si bien no estimábamos lo más probable, estaba dentro de lo posible según el alcance que tenía la técnica a partir de la cual estimábamos estos resultados. Bien. Con respecto a la metodología, entonces, que íbamos a hablar recién, ¿se puede destacar alguna ventaja por sobre otras metodologías en esta que es llamando a celulares? Sí. Nosotros cuando, obviamente, cuando vimos los resultados del escrutinio, empezamos a hacer una evaluación, digamos, de las técnicas que veníamos manejando. Incluso nosotros no hicimos boca de urna y en las horas previas, si hubo una información que circulaba de forma informal, ya estábamos pensando, por la inversa, ¿en qué podemos haber fallado técnicamente? ¿Qué hipótesis? Porque de tarde circulaban otros números. Claro, por eso. Entonces, incluso es más, nosotros, lógicamente, si teníamos, digamos, si nuestro trabajo profesional no se, no, no, digamos, no se, no estimaba de buen modo el resultado final, obviamente debíamos, incluso estábamos preparados para eso, para, justamente, para hacer una autocrítica, pedir disculpas y felicitar también a quienes sus técnicas las habían conducido a una estimación, digamos, aceptable en función de lo que las estimaciones tienen que dar. Eso también es importante, lo digo porque ahora también con todo el tema de que han habido estimaciones que han tenido problemas en un medio en el cual normalmente no las tenían, por eso yo digo es importante destacar el prestigio del servicio, por eso también las consultoras tienen el lugar que tienen en la opinión pública, es decir, en ese contexto, la población un poco, ahora, al evaluarlas, pide una exactitud que es, digamos, que por el momento es imposible con las técnicas de investigación que manejan las empresas, es decir, a que no evolucione la metodología de investigación de opinión pública, las estimaciones van a seguir teniendo un margen de error. Pero bueno, volviendo a lo que me decías, hicimos esa evaluación que te comentaba, que ya te digo, pasó tu voltibajos, pero bueno, viendo de que se ve ajustado, nuestro análisis es de que hay dos principales fuentes de acierto o de error o fuentes de eficiencia para, justamente, para realizar mediciones de opinión pública. La primera tiene que ver con las técnicas de relevamiento y qué tantos sesgos tienen esas técnicas, es decir, qué puntos ciegos tienen esas técnicas que son como si fuese un foco de una cámara fotográfica de las actitudes de la población respecto a la opinión pública, es decir, ninguna técnica es perfecta, eso es importante destacar. Todas las técnicas tienen sus sesgos, la técnica perfecta sería aquella que sea un escáner de toda la población en el cual uno pasa así y no tiene ningún sesgo de no respuesta de ningún tipo y la persona dice, le aparece acá que dice voy a votar a tal, pero eso no existe. Entonces, uno utiliza técnicas que obviamente van evolucionando de acuerdo a las tecnologías y de acuerdo a los comportamientos de la población que en mayor medida resultan en que la base de datos resultante de las encuestas, es decir, lo que es la materia prima que llega después para el procesamiento es lo más parecida a la distribución de la población en la realidad. Eso es clave. Tener algo que sea representativo de la población es clave. Porque después uno lo que tiene que hacer es corregir esas muestras que tienen normalmente sesgos para equilibrarla a lo que es la distribución de la población real. Entonces, cuanto menos uno tenga que corregir, mayor efectividad va a tener en la estimación de intención de voto o en la fotografía que uno toma de la realidad a partir de una encuesta. ¿Pero eso siempre hay que corregirlo mucho? Siempre hay que corregirlo. Es decir, con las técnicas actuales todas las empresas lo corrigen. Ahora te cuento en qué cosas. Vamos a empezar si quieren por la parte técnica de relevamiento. Y decir, las encuestas telefónicas a telefonía celular nosotros a partir de esta experiencia y bueno, experiencias anteriores con distintos estudios no solamente de opinión pública sino también de mercado las evaluamos como más eficientes por algunos puntos. Uno de los puntos es que el marco muestral es decir, ese listado simbólico que representa a todos los electores a partir del cual uno extrae la muestra aleatoria tiene una mayor cobertura que los marcos muestrales de telefonía fija. Esa es una de las ventajas frente a la telefonía fija. Es decir, con la telefonía fija actualmente hay importantes sectores de la población que quedan excluidos de ese listado simbólico que representa a los individuos. En función de eso eso es una de las ventajas que nos llevan a preferir la metodología que utilizamos. Otra de las ventajas que tienen es que el marco muestral es de individuos no es de hogares. Es decir, normalmente en las encuestas telefónicas uno llama a hogares entonces después se selecciona a una persona dentro del hogar. Ahí ya empiezan a incidir sesgos digamos porque uno tiene un marco muestral indirecto es decir, no tienen listado de las personas sino que tienen listado de los hogares y a partir de ahí dependiendo de quién tiene mayor propensión a contestarte digamos ya la aleatoriedad de la muestra empieza digamos a desdibujarse en cierto modo. Esto es más individual. Sí, esto es más individual. Eso es una ventaja es decir, las encuestas telefónicas que la telefonía fija también se utilizan y son positivas pero algunas pero como todas las técnicas como te decía tienen sus sesgos y sus fortalezas y debilidades. Entonces, el tema de que si individuos es mejor. Con respecto a la encuesta cara a cara la encuesta también en los marcos muestrales de las encuestas cara a cara normalmente lo que se lecciona son manzanas. Ahí el encuestador que puede estar en Bella Unión supuestamente debe hacer un ruteo termina de hacer la muestra el propio encuestador hace un ruteo que elijo esta casa y tengo que dejar tres casas saltear tres casas y elegir este otro hogar. Adentro una vez llega el hogar que tiene que ahí supuestamente seguir un protocolo tiene que elegir a la persona y normalmente todo ese proceso genera sesgos ¿por qué? Porque bueno porque no siempre el ruteo se hace de forma perfecta y la selección de la persona no se sortea en el hogar en las encuestas más en la generalidad de las encuestas no se sortea entonces te atiende el que está más dispuesto a contestarte el que tiene mejor onda y a ese lo encuestas y a ese lo encuestas eso mejora en la telefonía celular porque ese marco muestral es uno a uno y uno llega directamente no depende de quién atiende la puerta de la casa ni quién atiende el teléfono así que no vas directamente a la persona que estaba buscando que tiene que tener tiempo para hablar obviamente que tiene que tener tiempo para hablar hay otros sesgos ahora vamos a ver si querés te repaso las fortalezas y después te digo los sesgos de las debilidades mejor acceso a niveles socioeconómicos altos y bajos es decir en los niveles bajos las encuestas telefónicas a telefonía fija tienen menor cobertura telefónica entonces es difícil realmente cuando le llegas a base bruta a partir de la cual hace las estimaciones encuentra que de los mil casos el nivel socioeconómico bajo le quedan muy poquitos entonces ya empieza a aumentar el margen de error y además llega a personas de nivel socioeconómico bajo con algunas características particulares es decir no es muy aleatorio y en los altos la telefonía fija también tiene algunos filtros de los hogares es decir bueno quién atiende el teléfono etcétera si la atiende un personal de servicio etcétera en las encuestas cara cara tenés el mismo problema en los bajos hay zonas marginales en las cuales no llegas por tema de seguridad y en las zonas altas lo que termina sucediendo es que hay mucho rechazo eso igual pasa con todas las técnicas y la y digamos y terminás encuestando los hogares más bajos dentro de las zonas altas es decir que probablemente los que tienen menos rechazos son aquellos que tienen menos seguridad o sea los que tienen más seguridad rejas y más porteros digamos son los hogares de nivel socioeconómico más altos y esos tienden a quedar excluidos con el celular llegas a cualquier persona te tienen que atender te pueden estar haciendo una encuesta y te puede sonar el teléfono ahora es decir a todo el mundo y en cualquier momento mejora de acceso a la población activa la población activa la población activa normalmente no está en su hogar durante el día en encuestas cara a cara salvo que se realicen únicamente los fines de semana tenés problemas digamos para encontrar a la población más activa en el celular te agarra como te decía estando acá estás trabajando y te suena el celular podrás rechazarla o no que ahí va bien otro sesgo que viene después mejor supervisión respecto a encuestas cara a cara es decir eso ya es una ventaja de lo telefónico frente a lo no importa si es telefonía fija o celular respecto a la cara a cara es decir uno ve textualmente que el encuestador está haciendo exactamente esa pregunta tiene posibilidad de grabar las encuestas y la supervisa con una mejor calidad entonces y también todo el tema de la muestra es decir los encuestadores cara a cara terminan definiendo la muestra son parte de la muestra de la definición de la muestra lo hacen las propias encuestas ahí están las ventajas sesgos que tiene la encuesta telefónica bueno hay personas que tienen más de un celular es decir normalmente tenemos sobre representado algunos niveles más altos porque tienen más de un celular por lo tanto en el marco muestral ese listado tienen más probabilidad de ser elegido igual de todas formas cuando uno mira el nivel socioeconómico la distribución cuando uno ve esa base bruta y mira la distribución de nivel socioeconómico para encuestas de telefonía celular contra respecto a las restantes técnicas igual mantienen menor sesgo o sea de que ese sesgo no es tan importante y después el gran sesgo que tienen las encuestas es que tienen un nivel alto de no respuesta es decir no tengo tiempo entre un 50 y un 70% dependiendo de la época del año te escupe exactamente te escupe para decirlo bien clarito te escupe entre un 50 pero la duda mía es esta entre un 50 y un 70% te escupe y vos ahí le decís intento mañana decime cuándo te puedo llamar o renuncias a esa persona esa digamos esa persona en lo que es depende por eso un poco de que tan pura sea la metodología que se utiliza si uno hace encuestas cara a cara si la metodología fuese pura uno debería de revisitar el hogar claro que no le contesta en otro horario hasta determinada cantidad de veces una llamada por teléfono le decís te llamo cuando puedas decime cuándo puedes debería de sortear las personas dentro del hogar y si no encuentra esa persona y otras personas tiene que volver al hogar pero la realidad económica de las encuestas y eso es un tema de costo-beneficio hace de que normalmente la mayoría de las encuestas nos sigan un método probabilístico puro que implicaría eso si no no encontramos este hogar vamos a buscar al masculino de ¿cuándo tenés vos? de 39 de 39 bueno segmento difícil de encontrar entonces todas esas cosas hacen digamos le dan menor eficiencia digamos a la probabilidad de estimación o de las muestras pero en telefonía lo que se hace se rellama a ese contacto varias veces hasta darlo por por no contactado pero podés pactar también también podés pactar mañana ¿cuándo tenés media horita o 20 minutos? ahí va en definitiva ¿cuánto tiempo se necesita para charlar con la persona y encuestarla bien? depende de la encuesta porque hay encuestas que uno hace una sábana más larga y hay encuestas que son más cortas la encuesta esta última de opinión pública nuestra tendría alrededor de 5 minutos ah es cortita era totalmente focalizada en variables para estimar el voto uno tiene esa base de datos que tiene ya algunos sesgos primero aunque la muestra fuese perfecta va a tener un margen de error que es este que mostrábamos recién acá en la proyección propio de la probabilidad de las muestras o sea que decir que uno va a dar un número exacto eso ya es esoterismo no es ciencia por lo tanto genera una expectativa y deja de ser profesional en función de lo que se espera que sea una encuesta profesional entonces eso es lo primero y después uno además de ese margen de error debería de mejorar su estimación a partir de medir esos sesgos y corregirlos en la fase de escritorio de procesamiento bueno y ahí te digo rápidamente tres o cuatro cosas nosotros evaluamos como positiva el tratamiento de la información que hicimos porque la estimación quedó dentro de los márgenes de error y en el caso de las muestras lo típico hay algunas variables que son más fáciles de corregir como el nivel educativo la variable que uno la encuentra en la distribución en el Instituto Nacional de Estadística y que es muy fácil de recordar para la persona pero hay algunas variables que son sociopolíticas que son más difíciles de de ponderar dígase por ejemplo voto anterior que ahí hay uno de los temas difíciles normalmente las muestras de opinión pública se sobre representan el votante del Frente Amplio es decir aparecen más votantes del Frente Amplio en el 2009 de los que debería haber según los datos de la Corte Electoral eso hace que uno pondere en función de voto anterior pero ahí ya empiezan problemas en la declaración de la variable es decir la gente se olvida de lo que votó y muchas veces inconscientemente alinea lo que va a votar con lo que votó antes entonces ahí ya empiezan a haber problemas en qué tan real es esa variable que estamos ajustando a la base que te puede pasar que está tan caliente con lo que votó que no quiere reconocerlo también puede pasar eso pero por ejemplo se hablaba de un espiral de silencio votante del Frente Amplio nosotros eso esa hipótesis la descartamos por lo menos como consultora porque normalmente la no respuesta se da en mucha mayor medida en los votantes de partidos tradicionales si la gente que rechaza las encuestas es algo que veíamos en el relevamiento y que después en la muestra aparece como votante del partido nacional es mucho menos de lo que debería haber o del partido colorado el tema es que esa variable es declarativa y por lo tanto la gente se olvida y eso puede inducir al error ahí nosotros tomamos algunas hipótesis en el movimiento de ponderar que creemos que fueron acertadas después también al momento de cuidar los indecisos hicimos una batería de preguntas respecto a evaluación de partidos evaluación de candidatos para los cuales conducíamos acá designamos cuál sería el partido más probable que votaría cada persona además le preguntamos a las personas cuál sería directamente el partido más probable que votaría creemos que esas decisiones de variables utilizadas de métodos de relevamiento y de cómo se ponderó la información nos condujeron a un resultado aceptable mejorable no cabe duda el ideal sería que uno dé exactamente la distribución pero tómense en cuenta que genera una expectativa al usuario de la información que va más allá de lo que las técnicas o de lo que la teoría científica que respalda estas metodologías de investigación no lo permite eso sería un poco la fundamentación digamos metodológica de por qué pueden haber habido errores seguramente si nosotros hubiésemos tenido problemas de estimación en este caso tendríamos que haber visto si los problemas de estimación fueron en la etapa de relevamiento o en la etapa de procesamiento y tendríamos que intentarlo mejorar de todas formas tenemos para mejorar pero hacemos una evaluación aceptable porque estamos dentro de los margen de error bien Agustín para cerrar te quiero preguntar esto nomás que se lo preguntaba a Nacho Suas Návaras un rato también perdió la gracia un poco esta elección o sea vamos a tener una segunda vuelta con resultado previsible digamos no nos corresponde a las empresas de investigación digamos si si ya dar resultado por hecho no y ser deterministas sino que lo que podemos ver es puntos de partidas que se sabía que por debajo del 45 era una realidad para el partido nacional o para la fórmula de la calle POU la rañaga y por encima del 45 para el frente amplio era otra realidad entonces definitivamente parte con un favoritismo y también con una ventaja en intención de voto ya de cara a un ballotage si bien no estaba planteado en el escenario en encuestas anteriores ya para esta última medición había una ventaja y también es importante destacar que hubo un tema que también ya para cerrar si te parece de que el frente amplio tiene un salto en intención de voto en el último mes que eso también definitivamente desubicó al momento de tomar hipótesis para ponderar la información desubicó a seguramente a todas las consultoras cuyas técnicas de relevamiento le permitieron detectar eran sensibles a esa modificación pero nosotros tuvimos un salto prácticamente de cuatro puntos en la o más en la última estimación y imaginate que un poco te tiembla el pulso al momento de terminar hipótesis y decir bueno cómo puede crecer tanto pero también lo habíamos dicho previamente de que el comportamiento electoral se fundamenta principalmente en expectativa e imagen de partidos y candidatos y la imagen se construye por sedimento hasta que en un momento la balanza se puede inclinar es decir no necesariamente la mejoría en imagen se relaciona directamente con una mejoría en intención de voto lineal sino de que las decisiones se toman a partir de puntos de equilibrio y probablemente lo que pasó en este último mes es que la estrategia venía siendo favorable para el frente a partir de la salida de la interna el partido nacional venía creciendo desde el punto de vista de intención de voto pero principalmente en función de una caída del partido colorado en esta última medición crece el partido colorado el partido nacional que tenía ya indicadores de imagen que estaba bajando no en cuanto a intención de voto sino en aspecto de imagen de candidatos del candidato mejor dicho y del partido habían síntomas de eso y en esta última medición realmente digamos muy a tiempo para el frente amplio es decir rindualmente la estrategia en cuanto a tiempo le funcionó muy bien se digamos se traspasó a la intención de voto y realmente fue un punto de quiebre en cuanto a una subida en la intención de voto y en la decisión de intención de voto entre la población que estaba más indecisa que era alrededor de un 15% de nuestra muestra aunque había un 10% más que decía que estaba poco segura el voto o nada seguro bien Agustín muchas gracias y la seguiremos en las próximas semanas cuando tengas la primera de cara al balotaje que bueno en la previa no parece que vaya a ser tan competitivo pero veremos gracias a ti Mariano Música